Ha llegado la hora, ha llegado el momento, aquí comienza la entrevista de tu grupo favorito, transmitiendo desde Chihuahua, El Paso, Texas, California, y Kansas, ellos son los primos, y están aquí, Estilo Chihuahua. Hola, hola, muy buenas noches, soy Janet, y les transmito desde Chihuahua, Chihuahua, y bueno, pues ya estamos aquí listos para empezar con la entrevista aquí con los muchachos de Salcido al Norte, así que ahorita, así que tal, vamos a pasar a los primos y después a los muchachones para que saluden a toda la gente, así que, primos. Claro que sí, primaza. Y aquí está el primo desde Kansas para todos ustedes, y por ahí ya entró la Bibi, ahorita llega en unos instantes, pero aquí tiramos a los muchachos de... ¡Salsido al Norte! Hoy no más, hoy no más muchachos, bienvenidos, bienvenidos a esta estación Estilo Chihuahua para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ah, pues gracias, aquí estoy, primo, por aquí, este, tomarse el tiempo de recibirnos aquí, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, primo. Ya dijo, ya dijo, adelante, prima. Sí, pues muchas gracias a los muchachones de Salcido, que bueno, pues están aquí acompañándonos en Estilo Chihuahua, y bueno, claro que sí, vienen a complacer aquí a su gente, que déjenme decirle, muchachos, que ya está entrando demasiada gente, así que ahorita se me hace que les van a dar mucha carrilla, haciéndoles preguntas y pidiéndoles canciones. Ándale, estamos para servirles. Bueno, pues ahí para darles... ¿Qué pasó, primo? Ya estamos listos. Ándale, pues, no, pues ahí para darles una probadita, este, vamos a dejarles una rolita de ellos, para comenzar ahorita con las preguntas, vamos a dejarles aquí la canción que se llama, Cuando te vides al Ciudad Norte, que viene lo más nuevo de este material, ¿verdad, muchachos? Claro que sí, humildemente norteño, claro que sí. Exactamente, pero bueno, antes de eso vamos a darle un saludo a la gente que va entrando ya al chat, un saludote ahí para Aide, este, la morrilla que es de acá de Chihuahua, Chihuahua, y también un saludo para el Erox, para Nani, para el compa vaquero, para Diana, para la prima Vivian, que en unos momentos estará con nosotros, y toda la gente que ahí está también, que aún no se pone su nombre, y claro que sí, la gente que nos está apoyando ahí en Facebook, y que nos está escuchando a través de su teléfono ahí en Tunay, un saludo para ellos, vámonos con esta rolita para darles una probadita de lo que es al Ciudad Norte, y regresamos, les recuerdo que están escuchando la mejor radio norteña vía internet. Chihuahua. Ya estamos de regreso, el mentalista junto a tu grupo favorito, por los primos, solamente así, estilo, estilo, Chihuahua. Sabes, cada vez que te río, me acuerdo de esos tiempos, que pasamos tú y yo. Sabes, cada vez que te escucho, Mi cuerpo se estremece, pues te va a ver tú. Sabes, que si no te va a ver, Yo no voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. No voy a ser recibido, un chino me lo sé. Ay, no más aquí los muchachos de Salción Norte, que bueno, pues aquí se les agradece que estén. Andrés, claro que sí, también, claro que ahí queremos mandar un saludo para Kevin Monte, que es un saludo para toda la gente de Satebo, y también para Luis Carlos, que manda un saludo allá para Denver, y claro que sí, los muchachos de Próximo Norte, que nos están escuchando ahorita. Ándale, le mando saludos con mucho cariño para todos ellos, y gracias por escucharnos, por molestarse, por escucharnos. Que mande saludos a la prima Vivi. Ándale, Vivi. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ahorita lo que vamos a hacer es que los muchachos se presentan, a ver muchachos presentes de cada uno, y digan el instrumento que toca, y también de una vez, ¿de qué parte son originarios ustedes? Mi nombre es Martín Arellano, toco la batería, soy originario de Guanajuato. Mi nombre es Enrique Jaques, y soy el bajista, y soy de por allá de Durango, Durango. Marco Rodríguez, saxofonista de Durango. Israel Eiva, primera voz, y acordeón de conjunto salcido, de salcido Durango, Durango. Ándale. De pinta italiana. Entonces, miren, amá, Gita, ¿en qué parte están radicando ahorita? Ahorita estamos radicando aquí en Los Ángeles, California, ahí para servirles. Vale, pues, hay un saludo de toda la gente que tiene ahí, a los muchachos de salcido, ahí en Los Ángeles, muy cerquitas, ahí para que siempre que tengan eventos, pues, ahí vayan a visitarlos, ¿va, muchachos? Claro que sí, tocamos en bodas, quinceañeras, baby shower, divorcios, en todo. ¡Vámonos! A ver, pues, díganos, díganos de una vez el teléfono, ahí para que la gente que es de California, pues, lo apunte. Y bueno, pues, toda la gente, claro que sí. Ah, claro que sí, todo el divorcio. Ese es de afrí, primo, para empezar, vámonos. Cortesía de la casa, vámonos. Y ya dijo. Claro que sí, ya nos pueden visitar en nuestras páginas de Twitter, de Facebook, Salcido Norte. Este, hay para que pidan información sobre el grupo y ya saben que estamos para servirles. Para pagar billes, no para servirles. Pues, miren, además, aquí tenemos a los muchachones, ya le dijeron de dónde son y, bueno, pues, ¿cuáles son sus nombres? Y, bueno, pues, los invitamos ahí a que los visiten en Facebook y también en YouTube, que, bueno, pues, ahí también tienen música de ustedes, ¿verdad, muchachos? Claro que sí. Hasta música en vivo también de los bailes donde nos han grabado, gracias a toda la gente que se molesta en grabarnos y sube los videos a YouTube. Y, pues, ahí nos pueden mirar para que, pues, sí, una probadita de lo que traemos en vivo. No, pues, déjenme avisarles que aquí los muchachos, ahorita la canción que acaban de escuchar estaba en vivo. Así que los muchachos aquí vienen preparados, ahí a la gente la invitamos, que si gusta alguna rolita, pues, ya saben que aquí los muchachos están para complacerle, ¿verdad, muchachos? Claro que sí, estamos para servirles. Tratándose de música, sí, vámonos. Ah, que por ahí anda el DJ Eros, este, que nos dice que si podrían tocar la canción de Espérame, mi amor. Claro que sí, una probadita, ahí va más o menos. Desde que te conocí, ya me miraste de entender, no hago más que pensar en mí, pues el amor de ti, fue difícil para mí, el cuerpo es arte, ahora me siento pichoso por ti. Sí, pues logré enamorarte, lo que sigo yo por ti, nunca más lo había sentido, no me dejes que me amara tu corazón, quiero estar siempre con ti, espérame mi amor, para volver a pasar. Y claro que sí, este, bueno, pues ahí está complacido el DJ Eros, claro que sí. Y bueno, pues antes de irnos ahí con una rolita de ustedes, que es lo que viene en este material, este, del, bueno, el que han sacado, este, vamos a hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo es lo que tienen ustedes en la música? Se cortó. ¿Aló, aló, si se oye o no se oye? Si se escucha, ¿cuánto tiempo tiene la música? El grupo tiene aproximadamente siete años, vamos a cumplir por aquí el mes de agosto, por ahí más o menos, vamos a tener ya siete años trabajando, y tenemos ahí pues tres grabaciones, y estamos por el cuarto ya. Pues bien, nada más allá, toda la gente nos invitamos a que busquen la música de ellos, que les recuerdo ahorita lo más nuevo de ellos, se llama Humildemente Norteño, y bueno, pues ahorita los vamos a dejar ahí con una rolita. A ver, muchachos, díganos, ¿cuál nos recomiendan ustedes para ponerla ahorita? Pues ahorita tenemos promocionando también una canción que se llama Si Quieres, este, y también cuando, y dieciocho mil quinientas veces, son de las canciones que les tenemos un poquito de fe a este tercer material. Bueno, pues ahorita vámonos con esta, esta rolita, de dieciocho mil quinientas veces, hay para que la gente, bueno, pues vaya conociendo la música de Salsido, la gente que no lo conoce, y se vaya encariñando con este grupo, y bueno, pues también para comentarles que tienen muy buenas cumbiesillas, y ahorita se las vamos a poner muy buenas polcas también, este, ahorita vamos a seguir ahí complaciendo a la gente, y bueno, pues saludote a toda la gente que va entrando aquí a Estilo Chihuas. Válgame, ¿algo más pueden agregar ustedes, primo? Sí, mavino, ¿qué les vas a saludar a su gente? ¿Qué puedes? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludote desde California, de parte de tú, y claro que sí, este, hay un saludote para Oscar, Elmer y Alan Valderrama, de parte de Jessica, desde Kansas, hay un saludote para ellos también, y este, pues hay un saludote como acostumbramos, los que están escuchando, hay por la página oficial, bueno, pues los que nos están acompañando, hay la página oficial de Estilo Chihuahua, hay en el chat, o sea, las aplicaciones, que pasan ahí para cotorrear ahí con nosotros, los chavos aquí, y también los que nos están escuchando ahí por el celular también. Bueno, pues ahora sí, vamos ahí con una rolita, se llama dieciocho mil quinientas veces desde el Ciudad Norte, así que gente, les recuerdo que están escuchando su mejor radio norteña vía internet, Estilo Chihuahua. ¡Ándale! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por, este, tomarse tiempo de su práctica para estar con nosotros, este, vamos a mandar saludos para, para Novo, para Puro Sacks, para Aide, para Nani, para el compa Vaquero, para Diana, para Eli, y para toda la demás gente que está por ahí en el chat, con el saludo. ¡Ándale! También por ahí nos están diciendo que un saludo, a ver, déjenme checarle porque ya se me borró todo. Hay un saludote para la raza, bueno, esa tebó la gente, para él, Valderrama, el primo Óscar, también un saludote ahí para ellos que están aquí escuchándonos. También por aquí tenemos a esta muchachona, se llama Edna Sánchez, un saludote para ella y para su vecino, claro que sí, un saludote. Ahí también para Edith Alvarado, este, que dice que, un saludo es para Yajaira González, para Vicky Ramos, desde Los Ángeles y Puros al Ciudad Norte, pues, que no, ¿cómo la ven, muchachos? Ahí para Edith, un saludote. Ándale, claro que sí, mándale también un saludo a la gente que nos escucha en Las Vegas, ahí para Gaby Salcido y para el primo Luisón, por ahí de la trayectoria norteña también, que nos están escuchando. A las amigas por allá de Zacatecas también, mándales un saludo. Nada más hay un saludote para la gente de Las Vegas y los muchachos de La Tractoria, que también aquí lo vamos a tener, este, en entrevista, un saludote ahí para ellos, claro que sí. ¿Y luego qué, prima, les tenemos algo más? A ver si me acuerdo, eh, de esa canción. Dice, ya no te canses más, lo entiendo todo, tu explicación está muy clara, tú quisiste encontrar en persona, a un rey más no tengo corona, así que está muy definido. De la canción... Yo sé borré un décimo de otro nido, sé que a dónde yo voy no hay la棋itos, por eso somos tan distintos. Dos, con distintos caminos. Tu hermoso que yo siempre niño Tú desafiando tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú con tan diferentes Más paralelos y de frente Todos y hoy se tienen la mano Para decirse a Dios Dos, tres Y bueno pues continuamos así con otras preguntitas O más que preguntas que nos platiquen Este, ¿cómo es su experiencia en el grupo? ¿Cómo es que se llevan todos ustedes? Vamos, aquí somos una familia Ya llevamos como cinco años juntos ya A mis compañeros los que han ingresado nuevamente Y un servidor y... Y hasta dormimos juntos Y hasta dormimos juntos también No, que se crea No, aquí somos como la segunda familia Aquí los que estamos lejos de nuestra tierra Sí, pues este... Aquí todos nos llevamos bien Porque todos tenemos muchas cosas en común Aparte del trabajo, en la música Pues todos nos llevamos bien Gracias a mi padre de Dios Ahí me oigo A ver, coméntenos ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la música? No, pues principalmente Pues nuestro género que estamos ahorita tocando La música norteña Este, de acordeón y saxofón Que pues Este, es de nuestras favoritas Y también Que se crea de mi compañero Que dice que las cervezas No, vamos de la música Pues este Es una forma de expresarse Cada persona de lo que siente Pues ya como dice el dicho Que la vida es una canción Pues Es de lo que vivimos Aparte de la música también Y pues Es parte de nuestra vida Así es Y luego a ver Coméntenos Este De ahí De los muchachos ¿Quiénes son los solterones? Porque créanme Que aquí las muchachas Es lo primero en lo que están ¿Quién es el soltero del grupo? No No Este El sábado vamos a ir a tocar a San José Primeramente En Padre Dios Este Allá los esperamos Toda la gente que Que radica por aquellos lares Allá los esperamos ¡Solteros! Y los solteros pues Pero somos de Durango Somos de Durango Las saladitas son horneadas ¿No muchachos? ¡No! ¡No! Ajá Claro que sí Hay para el primo Leonel De por allá de De Salcido Durango Que radica por allá en Finis Arizona Ahí le va el saludote Claro que sí Y para toda la gente Que nos está escuchando Toda la gente de Kansas De Colorado De Finis De Las Vegas Los Ángeles A toda la gente Que radica por allá también En Texas En El Paso Texas A la gente por allá de Kansas Hasta de Chihuahua Que también nos están escuchando Saludotes A la gente de Chihuahua Que aquí nos apoya bastante California Claro que sí A toda la gente de Chihuahua Que también aquí nos apoya mucho A toda la gente que radica Aquí en California Gente por allá de Jalisco Zacatecas Durango Chihuahua Aguascalientes San Luis Potosí Michoacán Guanajuato ¡Vámonos! Oye Mishas A ver cuéntenos también ¿Qué es lo que más les piden a ustedes En los bailes? ¿Qué es lo que más les piden? ¿Cumbias? ¿Corridas? ¿Polcas? ¿O de qué? Hay más de eso La nave Nos piden Nos piden las ID's Para entrar a los alumnos Nos piden la matrícula Pasaporte No, pues este Principalmente la música La que tocamos Ya hay muchas canciones Que nos piden ya Antes de subir al escenario Pues con las que Las que sabemos Pues tratamos de complacer Y pues mucha gente Que ya conoce nuestro género Nos piden ya Los guapangos Lo que es nuestro estilo Los guapangos Este Las polcas Que son muy tradicionales Por allá En el rancho Y también este Los shotices Hay que mandar un saludo A la gente de Zacatecas Y la gente de San Luis Potosí Que a ellos les gusta mucho Estar zapateando Claro que sí El saludote hay para ellos Y sáquele polvo Gente de Monterrey También Ah, también la gente Por allá de Monterrey De Monterrey, Nuevo León Que también nos están apoyando Ya Este Gente Es más, hasta la gente De El Salvador Que les gustan nuestras cumbias Tropicales Al estilo norteño De Salcido Norte También ahí les va el saludote Ay, ay, ay Oigan muchachos A ver, cuéntenos también Alguna experiencia Que les haya pasado En algún baile Ah, canijo No, pues Nomás a uno Que le andaba Allá, le andaba Del baño Cuando estábamos tocando No, pues este No quiero decir nombres Pero al baterista Le pasa mucho Le pasa muy seguido Eso Al baterista Que ya quiere hacer tanda Que ya Córtale Porque vamos al baño No, también También se nos han olvidado Los instrumentos Hay veces De que vamos a tocar Y se nos olvidan Los instrumentos Y ahí andamos consiguiendo Y pues ya La mera hora Dígame Y luego Si los consiguen Si han logrado Su objetivo Claro que sí Pues es por lo que luchamos Poco a poco Ahí vamos Oigan Hablaste Una especie Que nos pasó Con el chofer Que se quedó dormido Y ya nos andaba Echando para abajo De la carretera Saludos No quiero decir nombres Pero el baterista Esa fue otra de las experiencias Que también nos pasaron Pues muy mala Desgraciadamente De que Andábamos tocando En Phoenix Y ya cuando veníamos De regreso Ya casi nos andábamos Volteando Pasando un accidente Aunque no tenemos Quien nos reclame Pero de todos modos Nos andábamos Volcamos Aclarando Hablando de objetivos Y metas Y todo esto ¿Cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo De Salcido Norte? Siempre vamos a seguir Trabajando Para todos ellos Díganos también ¿En qué partes Han estado ustedes tocando? Además de Estados Unidos ¿Han andado acá Para México Ustedes? No Para México Todavía no hemos salido Porque está difícil La situación Ahorita por allá Mejor aquí En Estados Unidos Sí Hemos andado En varias partes Ya de aquí De Estados Unidos Trabajando Pues gracias A toda esa gente Que nos ha conocido Y pues les ha gustado Nuestra música Eso sí Y bueno pues por ahí Vamos a pasarles A la prima Liz Que va a mandar Unos saluditos Porque anda la gente Pero alterada ahorita Con los saludos Y con las rolitas Muchachos Ándele Claro que sí A ver Ah claro que sí Ahí le va el saludote Para Bianca De por allá de Zacatecas Y para él Y de por allá de San Luis Potosí Ahí le va el saludote Ándele Y arriba Ah claro que sí Hasta allá Hasta Arenal Durango Hasta por allá Vecinos de por ahí De Salcido De los pueblitos Que son Son vecinos De ahí de Salcido Un primo Que aquí está presente Claro que sí A la gente Por allá de Zacatecas Que también Nos escuchan Y pues nos apoyan También Ya tenemos mucha gente Que nos sigue Por allá de Zacatecas Y bueno A la gente De Michoacán También Tenemos gente Por allá Que nos apoyan También hay un saludote Para la prima Nani Que aquí anda Que también Ella forma parte De Estilos Chihuas Y déjenme decirle Muchos que tiene una foto Donde trae uno De los trajes De ustedes Que dices Al Ciudad Norte Ah pues Bonito detalle También este Pues Ahí le va el saludote Hasta por allá Hasta Zacatecas A Nani También que Forma parte Por ahí Del Estilos Chihuas Y pues Que nos sigan Apoyando Que nos sigan Apoyando Que porque Anani Anani Déjenme decirle Que es vecina De ustedes Porque es de California ¿Verdad Primaliz? Pero ya no quiere Ir con nosotros A Las Vegas Trapitos al Sol Ándele No vamos Ahí le mandamos El saludo Y pues Que nos sigan Apoyando Porque pues Nos Somos Nos atenemos A toda la gente Pues que nos apoyan Sin ellos No somos nadie Tampoco Así es Hablando de eso Ustedes Bueno ¿Cómo son Con Susán Con toda la gente Que se les acerca A ustedes Si ellos van Y piden Una canción Pueden pedirla Así a gusto O se van a poner Medio groserones Ustedes No pues claro Que sí Ellos tienen Todo el derecho De pedirnos Las canciones Nosotros para eso Estamos Para servirles Claro Si no nos la sabemos Pues tratamos De cambiarle Una canción O tratamos De acomodarla En ese rato Tratamos de improvisarla Para poderla Claro Claro que sí Un saludo Un saludo Hasta sombrerete Zacatecas Claro que sí Ahí le va El saludo Eloy Oigan Muchos Por ahí Nos estaban Diciendo Que si pueden Tocar la canción De con quién Con Con quién Palabras Claro que sí Le va Un pedacito Cuando estás Lejos De mí Con Y Quien Palabras Por Quien Sufres Mujer Por Quien Suspiras Con Quien Sueñas Mujer Dime A Quien Miras Tienes Celos Tu amante Adorador Y ya Me matan Las Muchas Desveladas Piensa Y piensa Hundido En Mi Dolor Cuántas Flores Oirás En Tu Espaciada Cuántas Miradas Codiciarán En Tu Amor Ándele Quedó un pedacito Por ahí De con Quien Palabras Para todos Los Celosos Y Celosas Ándele Y además Ahí ya Estamos Complaciendo A Nani Y al Vaquero Claro que sí Ándele Quedaron Los Saludos También Bueno Bueno Pues ahorita Vámonos Con Otras Rolitas Que Tenemos Aquí Vamos a Dejarles La canción De la Víbora Ponzoñosa Y ahorita Regresamos Con la Entrevista También Les vamos a Dejar La canción De La Toilita Vámonos Con esas Dos Rolitas Y Regresamos Les recuerdo Que están Escuchando A los Muchachos De Salcido Norte Aquí Una mejor Radio Norteña Vía Internet Estilo Chihuahas Listo Ya estamos De regreso En la Entrevista Con tu Grupo Favorito Con los Primos Solamente Estilo Chihuahas A ver Primo Entre Hello Merry Christmas Como están Todos Ah no Ando Ando En otro Lado Que onda Mi raza Ya estamos Aquí De regreso Aquí En Estilo Chivas Para todos Ustedes Ya regresó La baby También Andaba Por allá En Hawaii Andaba Comprando Una pizza Hawaiiana Y no nos Trajo Se la comió Toda La golosa Vamos a mandar Saludos Para toda la gente Que anda Por ahí En el chat Y cordial Saludos A toda la gente Que está por ahí En Facebook A toda la gente También Que está por ahí En el Tune in Escuchando Estilo Chivas Y cordial Para cada uno Ustedes Adelante prima Querer Llegar Hasta el Más Allá Sabiendo Que Solo Muerto Es como Querer Tener a este Corazón Que ya Otro es El dueño Ya No la molestaré No me puede Querer Y ni yo Debo Ella tiene Otro amor Que le da Su calor Y dejarlo No debe Y la veo Muy feliz Aunque Aunque a veces Pienso Que todo Me quiere Yo no sé Si mañana La veré En mis Brazos Solo sé Que fue En marzo Cuando La Conocí Andele Queda un pedacito Por ahí Solo sé Que fue En marzo Y Está ahí Con ella Por ahí Van a invitar A la gente A que Descargaran Su disco ¿De dónde? Ahí les encargamos A la gente Que no tiene Este Acceso Así A nosotros O cualquier cosa Lo pueden bajar El disco Nuevo Reciente Ahí Ha sido En iTunes También El anterior Eso lo encargamos A toda la gente En Amazon También está City Baby Este Hay cualquier Este Hay donde Puedan bajarlo Este Se los encargamos ¿Dónde la prima Le dijo Baby? Y en City Y en City Mami Ah no Que se crea Oigan Por ahí Nos está diciendo Bianca Que si le pueden Tocar un pedacito De la canción De Por eso Tom Ah canijo Vámonos pues Un pedacito Me fui de aquí Por ver Progresar Mi vida Me fui Para el norte Con una Grande ilusión Tenía interés De ayudar A mi familia Pero hay que suerte Tan negra Me tocó Por eso Tomo Y me Le borraché Noche y día Porque si asombro No muy fácil Se me olvida Y al recordar Que la amé Y ella a mí No me quería Hoy la borraché Y la odió Hasta el final Adelé quedó Un pedacito Por ahí Quedó un pedacito Por ahí Por eso Tomo Para la gente Que nos está Escuchando Y nada más Hay complacida A la gente Y bueno A ver Muchachos Cuéntenos A ver Si a ustedes Les gustaría Hacer alguna Alguna canción Con otro Otro grupo Otro conjunto Para nosotros Es un honor Claro que sí En eso andamos También de hecho Ya muy pronto A ver Qué proyectos Hacemos Pero sí Para nosotros Sería Un privilegio También compartir La música Con grandes compañeros Pues Con colegas Músicos Sería muy bonito Y algo que la gente Quiere escuchar También algo que espera Que cómo se escucharía Salte Con tal grupo Con tal grupo Y pues Para allá vamos Vamos a hacer algo Conmigo Oiga Por ahí tenemos Al primo Al primo Roberto Este No sé si sepan Que es de sangre norteña Él Ah Le va un saludote Al colega Por allá Y a todos los colegas Por ahí de sangre norteña Claro que sí Le va el saludote Oiga a ver Pues Háganos una demostración A ver si es cierto Que se acoplan ustedes Y el primo Roberto Hay que lo acompañen Con una cancioncilla Vámonos Recio A ver Primo Roberto ¿Cuál quiere? Pues Fíjese que oiga Este No sé Oiga 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 Ándele La de ¿Se sabe la de No hay vuelta de hoja? Ah canijo No Esa se la vamos a deber Primazo Bueno A lo mejor Me la está inventando ¿Verdad? No No Este La de Esa es la de Primavera Que se están echando ahorita Empiésele Yo lo sigo Mi gusto es Mi gusto es Tan tan No No Primo La de Primavera Ándele Échele Primo Cántele Empiésele Ahí va Ahí va Aquí con ustedes En los chivas El Primo Roberto De Sangre Norteña Aquí con los muchachos De Salcido al Norte Que les van a tocar Una canción De Conjunto Primavera A ver Primo Échele Ahí le va Cariño Necesito Decirte Que mi mundo Está Desde que te he perdido Ya no sé Échele Primo Échele No me acuerdo De las palabras Tu mirar Y tu sonrisa Y todas Esas caricias ¿Cómo dice? ¿Qué me dice? Con el corazón Necesito Decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para mí Necesito Decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Ya sabes Ya sabes Donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Échele primo Y puro sangre norteña Compares Algo improvisado No Y nada más Norte Con el primo Roberto Sangre norteña Gracias Gracias Hay para toda Para toda la gente Creo que si hay un saludo Para toda la gente A ver Tenemos más saludos Y arriba Y arriba Durango Claro que si La tierra que me dio Nacer Quiero un guapanguito sabroso Ahí le van los marranitos Algo que traemos Por ahí en saxofón El primo Acá El compañero Marco Rodríguez Ahí le va un pedacito Échale ¿Qué? ¡Gracias! Andele, quedó una probadita por ahí de lo que traemos en el repertorio de Salcido Norte, algo de los guapanguitos sabrosos, para que le saquen polvadera. ¡Bravo! Eso es todo. Y claro que sí, todos los están escuchando aquí en la mejor radio norteña, bien, en estilo Iguaz. Y bueno, pues por ahí voy a mandar un saludo para la gente de Las Vegas, un saludo para ellos, la gente que está allá en Parrum, que bueno, pues son muy de cumbia, muy de todo eso. Y bueno, pues también hay para quitar a la gente de allá de Las Vegas, las mejores carreras, caballos que se hacen allá en el rancho Cuanteblanco, que hay en Parrum, hay toda la gente que los segundos sábados del mes es donde se hacen las carreras y son de las mejores carreras al estilo Iguaz, que se hacen un saludo para los dueños, que son los hermanos Muñoz, un saludo para ellos. Y bueno, a ver prima, ¿qué más tenemos? A ver prima, Vivian, ¿dónde está? Ándale, Vivi. A ver si ustedes pueden hacer hablar a Vivian porque vieran cómo es. ¿Aló? ¿Quién Vivi? ¿Quién Vivi? ¿Cuál trae unas hamburguesas? No, están aquí. ¿Aquí? Dice el Leonel, un saludo para mi tata Bianca, que la quiero mucho con la canción de Si Quiere. Que la quiere mucho. Ahí le va el saludote, ¿eh? Por ahí ahorita nos estaban comentando que uno, a ver, además de ser músicos, ¿a qué se dedican además de vender naranjas también? Ah, pues acaso servidor Israel, vendemos naranjas aquí al lado del frío y para los que gusten, ya saben, ¿eh? Lleve, lleve, vara, vara. No, ¿qué se crea? Yo trabajo, soy jardinero también. Ahí le mando un saludo a todos los jardineros de aquí de California, a todos los que trabajamos en la escaping, a todos los jardineros que... Ahí andamos de trabajadores de sol a sol. ¿Y los demás muchachos? A ver acá, mi compañero, se los va a pasar. Venden sandías. No, yo vendo tamales y champurrados ahí los domingos, ahí en la iglesia. No, mi nombre es Enrique y me dedico también a la jardinería. Y toco el bass aquí en mis ratos libres. Sí, también nos dedicamos a la jardinería y un saludo pues a toda esa gente de jardinera por allá de Zacatecas, también que hay bastante gente que trabaja en el jardín. La gente por ahí de paisanos de Durango, de Chihuahua también, que se dedican por acá al jardín, ahí a todos ellos les mandamos un saludo. También que nos apoya con la música norteña de nosotros. Ahí le va, le paso al compañero. Marco, aparte de la música, trabajo en una tienda de música, vendiendo instrumentos, bocinas a todos los colegas por allá de aquí de Estados Unidos y también allá en México. Necesito 87 betas, eh. De una vez, primo, nomás diga cuándo y a dónde se la mando. Lleve, lleve. Ya está. Y el primo Roberto se la va a pagar con sus Happy Meal, ¿verdad, primo? 20 espectadores. No, ahí le voy a mandar a la Vivi. Un puesto de tango, un puesto de bikini. Bueno, pues yo, Martín, baterista, me dedico aquí a vender ropa interior, ahí por si se les ofrece algo, pues, este. No, no, que se... No, este... No, aquí la música, pues yo, gracias a Dios, ahorita aquí me está yendo viendo la música y, pues, ahorita no he encontrado otro oficio que me llame más la atención como la música y... Pero, pues, aquí echándole ganas y está quedando el gusto de la gente, pues, también. Ahí le paso a Lucio Arreola. Lucio, 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 Lucio. Yo, Lucio Arreola, toco el bajo cesto, pero aparte hago churros ahí en un suadme. Ah, no sé qué. Ah, no sé qué. No, andamos de troqueros ahí manejando por todos los frigüeyes. Tiene una guardería. Por ahí dicen que las gorditas al estilo salcido, que son deliciosas. Ah, claro que sí, ahí se las recomendamos, eh. Aquí hay muchas, hay unas señoras, este, que viven aquí cerca, donde vivimos, y, pues, se dedican a hacer comidas así mexicanas gorditas, y, pues, son de allá de nuestro rancho. Hasta eso tenemos el orgullo de decir que son de Salcido, Durango. Y están bien buenas, eh, no es porque seamos de allá, pero tiene mucha gente, mucha clientela, esas señoras. Oigan, primos, este, dice la Bibi que se sabe la de, la de Súbete a mi moto, o la de Sábes al chocolate. Súbete a mi moto. ¿A ver si anda la prueba? No, primos, puras de pitbull nosotros. Pura de pitbull, no, ya está. Dice que si le pueden sacar una canción de esas es para el llané, por favor. Ay, 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 se va a desmayar ahorita. No, no, mejor, sí, mejor que toquen esta, la de, ¿cómo se llama? Agualuco. Agualuco, sí. Oh, la combisita que traemos, algo que traemos por ahí en el segundo disco, Corazón Prisionero. ¿Dele, en ese mero? Ah, claro que sí. Ahí le voy un pedacito, a ver qué tal suena. Ahí le voy un pedacito, a ver qué tal suena. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ustedes también están invitados, a ustedes que radican por allá en Texas, también están invitados para que se vengan al bailongo. ¡Vámonos! También la canción por ahí de Besando la Cruz, que sepan todos, algo de lo más nuevo que viene por ahí en Humildemente Norteño, algo del disco. Pues en fin, todas, porque todos somos un estilo, Salcido es un estilo parejo, hemos grabado un poquitito de todo, tanto corridos de caballos, a la gente que le gustan las carreras de caballos, a la gente que anda decepcionada, enamorada, pues ahí le queda. También tenemos canciones baseaditas como Con Quién Palabras, Pa' Los Celosos, Pa' Todos Los Borrachos, como Salcido. Bueno, pues ahorita vámonos con una rolita, se llama Cuando te vi otra vez, nuevamente se la vamos a poner, y la de Hay Amor, que también viene en qué, en su primer disco, ¿fue, muchachos? O en el segundo. Ese viene en el primer disco que hicimos ahí, fue por allá en el 2005, que lo grabamos, ya ni nos van a conocer, pero ahí también se los encargamos. Bueno, y también nos vamos a llegar a la canción de Besando la Cruz, y ahorita en unos momentos regresamos, les recuerdo que están escuchando a los muchachos de... ¡Salsido Norte! Y en la mesa de Radio Norteña, vía internet. Estilo chihuahua. Ya estamos de regreso, en la entrevista junto a un grupo favorito, con los primos, solamente así, en estilo chihuahua. Bueno, pues regresamos, ¿eh? Bueno, pues regresamos aquí con más música en estilo chihuahua, aquí tenemos a los muchachos de Salcido del Norte, y bueno, pues por ahí, ¿qué es lo que nos estaban diciendo, prima? Piden, a ver, coméntenos algo. ¿De qué? Algo. O sea, ¿algo? Algo. Ay, para cada uno del grupo, este, ¿cuál es tu canción favorita de ustedes de, este, bueno, pues, sí, es Salud. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la prima que le preguntara que cuál es la canción que le más le gusta a casa? ¿Qué dijo cada uno de ustedes? Ah, pues, no sé, necesito preguntarle a mis compañeros de la... ¿Qué le pregunte cada uno? La mía, pues... Sí, pues cada uno. A ver, Martín, aquí, Martín el baterista tiene su favorita, a ver. No, díganos, López. Híjole, ya, ya me descubrieron. No sé. Pues en sí, todas en general a mí me gustan, pero, pues, la que se acaso más más, yo creo que... La mía. La de, dejó de quererme, la del segundo disco de Corazón Prisionero. Aquí tenemos a Matitos en el saxofón. Yo creo que la favorita sería la de Si Quieres. Si Quieres es la preferida. Quiero los marrenitos. Enrique Jaques. Pero que llevan sus marrenitos adentro. Y Camaro. A mí me gustó más una que se llama Con Quien Palabras. Que viene por ahí en el nuevo disco. A ver, compañero, Lucio. Lucio en el barro sexto. A mí me gustó mucho tu hermana. No, no, la de... No, pues, la que más nos ha pegado, quédate conmigo esta noche. Es la que nos ha abierto puertas acá en todos los lugares. Esperamos que siga funcionando. Y, pues, ojalá nos sigan pegando más. A mí, pues, en general me han gustado todas las cumbiesitas. Todo lo alegre que contienen los discos. Ya sean los guapangos, las polcas, los chotices y las cumbias que contienen los discos. Es lo que más me gusta. Pues, la alegría en el disco es parte de... Del disco, pues. Es parte del show. Como quien dice. Yo nomás quiero echarle una bulla a la prima Vivi porque ya se fue a comer y no nos invitó. Que traigan las hamburguesas, vámonos. No, se fue a comer gansos. Tacos, digo. Este, a ver, a ver, muchachos, este, otra pregunta que están, este, lo están diciendo por ahí es, este, ¿por qué el nombre es Alcido? Ah, pues, Alcido porque los iniciadores, los fundadores, este, de allá somos, de allá radicamos de un pueblo que se llama Refugio Salcido Durango. Y, pues, Norte porque aquí nos hicimos, aquí nos construimos, aquí echamos a funcionar todo. Aquí buscamos a nuestros demás compañeros, los que integran también Salcido Norte y, pues, ya son parte de la familia de Salcido Norte. Por eso se llama Salcido Norte. Norte porque aquí ya estamos y aquí nos hicimos, vámonos. Y, pues, ¿y cómo fue, cómo fue que inició el grupo? ¿Cuál de todos inició el grupo? ¿Quién le habló a quién? ¿Qué, qué, 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 qué de todo? Oh, pues, sí, fue un amigo de allá mismo de Salcido que estaba por aquí en Los Ángeles y nosotros perteneciamos a otras agrupaciones por allá en Salcido, allá en Durango. Y, pues, fue con, a volarnos, como quien dice, y, pues, se nos hacía imposible venir para acá y empezar a trabajar sin nada, sin nombres, sin instrumentos, y sin nada. Y, pues, gracias a Dios, aquí estamos, mil días, siete años ya por aquí, ya trabajando a gusto y, pues, gracias a Dios que nos ha ido bastante bien. Salcido Norte, es, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Bueno, un, un fan que, que vaya a, a mirarlo a ustedes por primera vez, ¿qué, qué es lo que puede, este, esperar a ellos de, de sus shows? Tú también. No, pues, este, el estilo que traemos es puro ambiente, es algo un poquito diferente, que, claro, respetamos a todos los grupos que tocan la música norteña, cada quien hace su trabajo y ahí les mandamos un saludo también. Este, pues, nosotros, este, tratamos de hacer un poquito de ambiente, de relajo, este. Música cien por ciento bailable. Este, tratando de, de complacer a toda la gente, ya sea de que, porque, porque hay gente de, de muchos gustos, ya sea que le gusten las polcas, que mucha gente, otra gente no conoce, y, pues, ahí es donde se dan a conocer, que, que es ese baile, que, que es esa música. Entonces, este, mucha gente no conoce nuestra música, como ya sean las polcas, los chotices, no saben que son los chotices, y es algo tradicional de por allá de México, de Monterrey, Nuevo León. Este, y, pues, tratamos nosotros también de trasladarlo y transmitirlo a la gente para que lo baile, es algo bailable, pues. Yo digo que es algo diferente, un poquito diferente. Por eso es lo que nos hemos ganado un poquito a la gente de, de aquí, de la Unión Americana y de la Unión Mexicana. Muchachos, están diciendo por aquí, dice, Bianca y Eli, les decían, les decíamos que, como siempre, los mejores del mundo, y que siguen igual de humildes y sinceros, ¿verdad? Que son con nosotros deseos puros del Ciudad del Norte, ya está. No sé lo que diga, pero ya está. Muchas gracias. 18 mil quinetas, gracias para todas ellas, y, pues, esperemos que haya más fans, más seguidores de la música de Salcido que crean en nuestra música, y, pues, ahí se las encargamos. Humilde, pero bonita. También, este, quiero mandar unos saludos, ahí, si me permites, para, para Juan, Julia y Guadalupe Ramírez, de por allá del poblado, 16 de septiembre, allá en Durango, Durango, de parte de la familia, por allá Espino, de Los Ángeles, de aquí de Los Ángeles, California. ¿Qué es lo más lejos que ha ido, Salcido Norte, a tocar? Ah, pues, hemos ido casi como 40 horas hasta Gazeville, Georgia, hemos ido hasta Atlanta, Georgia. ¿Cómo tres veces? Como unas tres veces, cuatro veces, y manejando, vámonos. A Tennessee, también a Denver, Colorado, hemos ido. Lo más cerquita es aquí, a Huntington Park, aquí en California. No, sí, hemos viajado, lo más lejos es Gazeville, Georgia, hasta allá, hasta Atlanta, Georgia. Oye, muchachos, a ver qué. Dígame. Bueno, a ver, este, por ahí una pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros de Salcido Norte en su próximo disco? No, pues, este, yo digo que lo mismo, lo bailable, porque no vamos a cambiar de estilo, Salcido ya es un estilo que se queda por siempre, este. Somos un estilo que ya se quedó así, y lo que nos ha hecho el nombre es, este, y pues queremos que se transmitan en la gente, que sea el gusto siempre de la gente, y que no sea un error en que cambiemos de género, y pues ya no estemos en el gusto de la gente. Por eso queremos seguirle igual, como vamos, no cambiarlo, el estilo por nada, si bien el cuarto disco va a venir igual, obviamente con diferentes canciones, pero con el mismo estilo. Variado, completo, y, y, y pues parejo, para todos los gustos. Claro que sí. Bueno, pues, evitámonos con más música, a ver, ¿qué les dejamos, muchachos? ¿Qué nos recomiendan que escuchemos ahorita? Pues ponga la canción esa de, de, que interpretó por allá Vicente Fernández, un señorón de, por allá de Jalisco, nosotros la acomodamos al estilo de Salcido Norteña, Norteña con acordeón y saxofón, que se llama Que Sepan Todos, ahí se la recomendamos a toda la gente que nos está escuchando, y pues a, a la que no también. Vámonos. Bueno, creo que sí, ¿algo más que quieran agregar ustedes, primos? Pues unas hamburguesas, ¿no? Ya tenemos hambre. Esta, dos, tres, la puta, viven ahorita. Dijo Vivi que necesitaba ayuda con los tacos. No, pues, agregar, pues, que gracias por tomarse este tiempo aquí con nosotros, y, y ojalá un día los conozcanos por allá en persona, que nos inviten por allá a ir a conocer Texas, para llevar por ahí nuestra música en vivo, y agradecerle por allá a todas nuestras familias, que también nos han apoyado bastante, y a todos nuestros fans. Y gracias a Dios por todo. Claro que sí, vamos a seguir con más música, y estamos con los muchachos de... ¡Salsilo Norte! ¡Chau! Y están en la estación número uno, estilo Chihuahua. Ya estamos de regreso, en la entrevista, con tu grupo favorito, con los primos, solamente así, estilo Chihuahua. ¡Qué locura, qué idea, lo mío y lo tuyo, dejar de buscarnos por orgullo, dejar de llamarnos, de no vernos. ¡Qué locura, qué locura, qué idea, haber olvidado, promesas que hicimos, que curamos, las noches de amor al conocernos. Tu recuerdo me mata, y yo sufro por perderte, y no duele ni la alemana, la tristeza por no verte, Quererte, porque te amo, y quiero que sepas que te amo, que mi corazón está en tus manos, que vivo y respiro por quererte. Porque te amo, y quiero que sepas que te amo, que tú eres lo máximo, muestro, que muero de ganas por tenerte, porque te amo. Te amo, y quiero que sepas que te amo. Un saludo para los muchachos que en el 4 Chain siempre andan muy listos ellos, ahí bailando el pasito de satubu. Andele, elevan los saludos hasta por allá, hasta Las Vegas y a Phoenix, Arizona también elevan el saludo. Bebé, Bebé Barrio, acá en California. Ahí quiero mandar unos saludos para las primas, para la gorda y para la pecosita, a la familia Félix Chávez, que radican aquí en Los Ángeles, California también. También saludos, déjame decirte Dice El iPhone rosita prima No, 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 eso se están poniendo ahí Saludos para Vicky de Tijuana Y con el saludo para ella Para toda la gente que está por ahí escuchando Vía TuneIn en su celular Gracias por estar con nosotros A toda la gente que está por ahí en el Facebook Ahí en el chat Y con el saludo para cada uno de ustedes Y pues aquí estamos en entrevista con muchachos De Saucido del Norte Muchachos, muchachos, ¿qué más nos pueden decir del grupo? No, pues este ¿Qué más les podemos decir? Pues mil gracias A toda la gente que cree en nuestra música De todo corazón Estamos muy agradecidos Y a ustedes, todos los medios de comunicación Que también se toman el tiempo En molestarse, en echarnos la mano Tanto en publicidad También y pues estamos para servirle A todos ustedes Y a toda nuestra gente ¿Pueden tocarnos alguna otra rolita? Ahí le va La de cuando te vi La que andamos promocionando O quédate conmigo esta noche No O cuál quieren La que quieren ustedes Díjense, ¿por qué? No, pues es que estaba diciendo Quédate conmigo esta noche Por eso le dije que no Así se llama la canción No se emocione I'm sorry I'm sorry Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién encuentra más El que gane Destapa la champaña Se quedó la champaña Ven que te voy a enseñar Ven que te voy a enseñar Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que tu enemigo estuvieras Y dijera así Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Y a ti Se te realicen Los deseos Que me diste Y que seas feliz Ahí quedó algo Por ahí que viene Por ahí en la Segunda grabación Corazón Prisionero Se llama Quédate conmigo esta noche Bueno, mis amigos ¿Algo más que quieran agregar Ustedes aquí A esta pequeña entrevista? No, pues Los bien agradecidos Nosotros El grupo Salcido Norte En nombre de todos Mis compañeros Pues gracias ¿Qué nos queda decir? Ahí les encargamos Nuestra música A todos los que nos escuchan A los que ya conocen A Salcido Norte Pues que nos sigan escuchando A los que no Pues este Ahí les encargamos Nuestra canción Nuestras canciones Humildemente Pero pues Alegre Sencillas Pero bonitas Muchachos Pues queremos agradecerlos A ustedes Por tomarse Este Su tiempo De su práctica Para estar con nosotros Aquí en Estilo Chivas Les deseamos A ustedes Todo lo mejor Todo el éxito En su carrera artística Y pues Que sigan los éxitos Que sigan la música A Salcido Norte Gracias primazo Y pues esperemos En Dios Que nos miremos Muy pronto por allá Por aquellos lugares Y pues este No se preocupen Nosotros estamos Tenemos todo el tiempo Para cuando gusten Yo ahorita estaba lavando Nomás que dejé de lavar Ya estoy sacando Pero ya Este Pues Mil gracias A toda la gente Que nos estaba Se estaba reportando Aquí en Estilo Chivas Este Mil gracias En nombre de todos Mis compañeros Somos Salcido Norte Gracias Hasta pronto André pues muchas gracias Y ya para despedirnos Vamos a dejarles Esta canción Que se llama El Brinquito Este Se le agradece A los muchachos Y bueno también A la gente Que nos estuvo aquí Escuchando Y claro que si Los invitamos A que descarguen La música de ellos Hay que la busquen En iTunes Y también en Youtube Y bueno también Que visiten Ahí se el Facebook De ellos Que es Salcido Norte Así que bueno Pues muchas gracias Muchachos Aquí estuvieron Escuchando a los muchachos De Salcido Norte En la radio Norteña Vía internet Ay pues Estilo Chivas Gracias Aush Esta fue Una entrevista Más De tu grupo Favorito Gracias Por estar Con nosotros Y te esperamos En la próxima entrevista Solamente aquí Estilo Estilo Chihuahua